Avanzan las investigaciones sobre el asesinato de un hombre en la estación de servicio sobre la salida sur de Tuluá. Bueno, allí estamos trabajando también inicialmente de acuerdo a lo que se ha podido establecer con esta persona o el propietario de este establecimiento de comercio. Él manifiesta que en tiempo atrás, hace varios años atrás, sí fue víctima de un tema de extorsión, pero posteriormente y luego de un hecho fatal donde uno de sus familiares fallece, nunca más se volvió a presentar este incidente de amenazas o de extorsión. Era una persona muy de confianza de este comerciante, estamos averiguando y en eso estamos dirigiendo la investigación, si tiene algún tipo de relación con la actividad económica o con su trabajo como labor y como persona de confianza, o si obedece a otro tipo de circunstancias. Realmente la investigación está compleja porque no tenemos mayor información, realmente estamos iniciando desde cero. Hubiésemos querido que en una estación de servicio tan importante tuviésemos cámaras de video, hubiese sido de gran ayuda, pero lastimosamente tampoco se contaban con ellas. La vía nacional pues tiene acceso fácilmente a las rutas de escape que utilizaron estos bandidos. Entonces la investigación va a empezar desde cero, pero estamos trabajando en ello, estamos todos los días tratando de buscar información y a medida, muy seguramente que el tiempo va pasando, la comunidad va a empezar a hablar y va a empezar a aportarnos información importante para esclarecer este homicidio. ¡Gracias!